Eran las 5 de la tarde de un soleado día de 1963 en el tentadero de la ganadería de Ramón Sánchez, en Córdoba. Lucero, un novillo de 250 kilos, iba a convertirse junto al neurofisiólogo doctor José Delgado, en el protagonista de la más extraña lidia de todos los tiempos. El diestro Manuel Benítez, el cordobés, dio unos pases al novillo, colocándolo en posición para que un ayudante del científico pudiera dispararle un dardo narcótico. Una vez anestesiado, Delgado implantó un estimorreceptor en el cráneo de Lucero. Con este aparato de invención suya, podría estimular determinadas partes de su cerebro por control remoto mediante varios canales. Reanimado el animal que mostraba un aparatoso vendaje en la testa, el cordobés dio unos cuantos muletazos a Lucero, mientras Delgado se mantenía tras la barrera. Al poco rato, el neurólogo salió del burladero vestido de traje con corbata, armado únicamente con el control remoto y citando alastado ante el estupor de los presentes, que apostaban por un desenlace que terminaría con el científico en la enfermería. Lucero embistió contra él y se detuvo inmediatamente. El mando a distancia anulaba su agresividad. Hubo nuevos envites y cada vez el toro se detenía como si lo frenase una fuerza invisible. El doctor Delgado había probado ante el mundo que el control físico de la mente era algo...